A pesar de toda la conectura en la que vivimos, estoy muy feliz de participar en la gran familia Sodexo. Feliz día del trabajador a todos mis compañeros y compañeros de todas las operaciones. Feliz día a toda la familia Sodexo, con quienes todos los días comparto conocimientos y nuevas experiencias. En Sodexo se preocupan por mi bienestar, crecimiento y desarrollo profesional. Por eso, hoy quiero saludar a todos los colaboradores y colaboradoras de Sodexo por el gran trabajo que hacen día a día. Me alegra formar parte de una empresa que se preocupa por nuestro bienestar y por construir un mejor mañana para todos y todas. Feliz día del trabajo, familia Sodexo. A todos los compañeros y compañeras de Sodexo que se esfuerzan constantemente para que las diferentes operaciones en todo el Perú sean un éxito. ¡Feliz día del trabajador! Que todos se han formado sumando esfuerzo y pasión y estoy feliz de formar parte de ella. Recuerden que la unión hace la fuerza. Juntos podemos todo. ¡Vamos por más! ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día del trabajador!